¿A dónde nos llevas? Ya casi llegamos, jovencita. Jamás había estado aquí. ¡Auch! ¡Oh! Lo siento. ¿Ya llegamos? ¿Eh? ¿Qué? ¿Dónde? Ni siquiera sé qué hacemos. Ya llegamos. ¿Qué estamos viendo? No tengo idea. ¿Qué es esa cosa? Cutie Mart Crusaders. ¡Bienvenidas a su nueva casa club! No me agradezcan todas a la vez. Esta era mi casa club cuando tenía su edad. No ha sido usada en mucho tiempo, pero... Está vacía y en un lugar apartado de la granja. Y es toda suya. Solo necesita un poco de... CP. CP es cuidado y protección o causa perdida. Applejack, ¿tenemos que convertir esto en nuestra nueva casa club? Bueno, tal vez tendrán sus Cutie Marts cuando descubran su talento para... ¿Limpiar casas? ¿Limpiar casas? Gente a ver la anacrisa. ¡Limpiar casas! ¡Pu Alright, cuidado! ¡Wow! ¡Hola, Scootaloo! ¡Ya volviste! ¡Eres increíble con ese Scooter! ¡Gracias! ¡Wow, Apple Bloom! ¿Tú hiciste todo eso? Sí, arreglé los postigos rotos, lijé las astillas, reconstruí el techo, pinté... ¡Está de lujo! ¿Qué está haciendo Sweetie Belle? Somos las Cutie Mark Crusaders El viaje no termina nunca ¡Ahí está, Sweetie Belle! ¿Ves? Te dije que la encontraríamos siguiendo su espectacular voz ¡Qué es esa linda melodía que cantas! ¡Ah! Solo estaba haciendo nuestro nuevo tema de las Cutie Mark Crusaders ¡Excelente! ¿Nos enseñas? Pues... solo he compuesto una parte ¡Pero está bien! Tu Cutie Mark pronto tú la tendrás Y el momento llegará ¿Sabes qué? Con los años lo obtendrás ¡Y tu marca se verá! ¡Vaya! ¡Qué bien, Cutie Mark Crusaders! ¡Han hecho un buen trabajo con este lugar! ¿Y ahora qué sigue? Bueno, ahora que tenemos una casa club de verdad Y un mapa de Ponyville Y un tema de las Cutie Mark Crusaders ¿Tema? Saldremos al mundo a descubrir nuestro talento ¡Una nueva aventura! ¡Y a ganarnos nuestras Cutie Marks! ¡No dejaremos piedras sin voltear! ¡Ni montaña sin escalar! ¡Ni comida sin cocinar! ¡Ni calcetín sin usar! ¡Pues muy bien! ¡Ah! Parece que tienen un plan Yo no debo... ¡Dejar manzanas sin cosechar! ¡Hasta luego! ¿Listas para tener nuestras Cutie Marks Ponies? ¡Listas! 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 ¡Listas!